La pared que divide el arte de la ingeniería existe solamente en nuestra mente. Theo Jensen Cuando hablamos de una SUV, rara vez nos vienen las palabras pasión, arte o diseño a la mente. Pero CX-30 es un poco distinta. Es un vehículo en donde encontramos el arte y la funcionalidad en perfecta armonía. El motor es un 4 cilindros 2.5 litros que tiene 189 caballos de fuerza y 189 libras-pie de torque. Y en el interior encontramos una armonía de materiales extraordinaria y muchísima atención a los detalles. Detrás del volante de Mazda CX-30 a mí me tocó ir a la develación de este vehículo en el Autoshow de Ginebra. Si ustedes son seguidores del canal desde hace ya un rato probablemente vieron ese video. Y fue un auto que causó mucha, mucha expectativa porque entra justo entre Mazda CX-3 y CX-5. No es tan grande como CX-5 pero podrías pensar a lo mejor en CX-30 como un Mazda 3 levantado de alguna manera. Claro que tiene sus características propias pero es un auto que tiene esta característica off-road que notamos muchísimo en el diseño. Tiene un diseño muy urbano, muy bonito, toda la parte de adelante tiene un trim cromado padrísimo. Y tiene unos arcos de ruedas y piezas negras en el estribo que la hacen ver más levantada dándole este look un poquito off-road. Primeras impresiones detrás del volante de CX-30, lo primero que notas es que es algo firme de suspensión. Eso es algo que a mí me va a gustar mucho y si a ti te gusta manejar y todo este feeling deportivo también te va a gustar. Pero si estás buscando una camioneta o un crossover que sea pues muy suave, que se sienta la suspensión como si fueran bolsas de té. Pues obviamente este no es el vehículo para ti, tanto la dirección como la suspensión se sienten firmes. Te da un excelente feeling de manejo y creo que eso es algo muy distintivo. O la marca sea o la camioneta más grande o el MX-5 son autos que se manejan muy bien y creo que eso se nota con la puesta a punto. Existen dos versiones de CX-30, la versión Sport y la Grand Touring que es en la que vamos ahorita que es la más equipada. Y empiezan $427,900 pesos. Y realmente comparando los precios de la industria es sorprendente la cantidad de equipo y sobre todo la calidad de materiales que encontramos por ese precio. Todos los materiales al tacto son impecables, el feeling de cada uno de los botones es muy bueno y creo que te hace sentir como en un vehículo de categoría superior. Creo que eso es uno de los puntos más fuertes y se nota mucho en cómo está ensamblado en el feeling de cada una de las cosas que tú manipulas. El tamaño de la CX-30 se siente bastante adecuado para la ciudad, se siente compacta y ágil, la puedes estacionar en donde sea. Y sorprendentemente no se siente tan reducido el interior, tiene un espacio interior suficiente, no lo llamaría yo extremadamente amplio, pero lo compensa con la calidad de interiores. Yo siempre voy a proferir esa parte de que se sienta premium, a lo mejor tener un espacio interior gigantesco y que se sienta un producto de mala calidad. En cuanto a gadgets, y esto es algo que creo que es importante, un vehículo te debe de emocionar, te debe de hacer sentir especial, debe de ser algo que cumpla aquello que soñaste. Entonces aquí tenemos bastantes cosas para entretenernos, el clúster digital de los instrumentos, tenemos aquí varias funciones, nosotros podemos rotar entre un velocímetro y otro tipo de funciones. Tenemos aquí quemacocos, otra pantalla de medios en la parte central, todo un sistema para operarla desde aquí. Creo que en ese sentido no estamos para nada mal, el sistema de audio es Bose, es un sistema de audio muy muy bueno, se escucha muy bien. Y creo que eso es justamente lo que buscamos en un vehículo de estos, que te haga sentir especial y que no sacrifique esta parte emocional por darle solamente practicidad. El diseño exterior de las X30 ya nos recuerda y nos evoca el diseño codo que está usando actualmente la marca, junto con Mazda 3. De hecho tienen ahí ciertos elementos de diseño en común, pero los faros, la parte delantera que tiene este trim cromado, las calaveras sobre todo, realmente se ve que le metieron mucho diseño, mucho detalle y no solamente se fueron por lo funcional. Eso creo que es clave, porque en este segmento de crossovers y camionetas, SUVs, de repente entramos en este punto en donde todo es funcional y se olvida la parte emocional, que es una parte importantísima. Creo que con eso ya se dan una idea de las características principales de Mazda CX-30 y ahora como es tradición en esta miniserie, los quiero llevar a que conozcan a una persona muy especial que vive esta parte de meterle arte a los pequeños detalles y no irse solamente a lo funcional. Es una gran amiga mía que se llama María Sarmiento. Vamos a platicar y echar un café con ella porque vamos a comparar el arte en los coches con el arte en la pintura. Les quiero presentar a María. María, aparte de ser una gran amiga mía, es pintora desde hace ya varios, varios años y hoy en día se dedica profesionalmente a eso. ¿Cómo fue este camino, María, de llegar, de pintar desde chiquita, supongo, dibujos, hasta dedicarte a eso profesionalmente? Pues siempre me gustó y me dediqué a diseño gráfico unos años, pero después me di cuenta que me gustaba mucho más el arte y pues renuncio y toma, me pongo a pintar. Fíjate que eso me pasó a mí también un poquito, yo trabajaba también en oficina durante cuatro o cinco años, pero apostarle a tu propio proyecto y es esto de, creo que es la diferencia de gente que dice, a ver si funciona, ¿no? Voy a hacer algo y ya veremos si funciona o no. Aquí era, no hay opción, ¿no? Sí, no, no hay vuelta atrás. Creo que en nuestro caso es el mismo y por ahí está esta expresión de quemamos los barcos. Claro, sí, no, o sea, ya una vez que haces el salto y si no le apuestas todo, igual y no era tan tu sueño, ¿no? O sea, como que cuando de verdad te apasiona, no es trabajo. O sea, es, lo haces porque te encanta, porque te envicia, porque te enrolas durísimo en eso y sabes que ya, o sea, ahí o nada. Ahí o nada. Bueno, hablando hace ratito un poquito de las características de las X30, yo me metí y me clavé muchísimo en todos los datos que te da la marca del vehículo y justamente tienen esta diferenciación del diseño codo, que es el alma en movimiento, es justo el darle una parte artística a un vehículo que, pues, normalmente puedes caer en que sea nada más funcional, ¿no? Sí, claro. Que sea una caja con ruedas que te lleve y te traiga y aquí es justo dar ese paso más allá. ¿Puede eso tener arte? Claro, o sea, hay muchas cosas que son funcionales, pero no dejan de ser estéticas. No hay nada que sea 100% creado desde la industria, o sea, tuvo que haber una mano atrás de la máquina que va a crear lo que sea. Entonces, pues, obviamente desde el concepto de para qué es la máquina, ya es proceso humano. El arte es lo que hace que la vida no sea aburrida, que no sea de un color, que no sea monótona. Es que algo que sea funcional, sea de mil colores, de mil tamaños, de mil formas, de mil texturas, que te dé algo, que te haga sentir, que te digas, wow, qué loco, qué padre, qué original, ¿no? Eso es como ponerlo bonito. Creo que esa palabra que dijiste, que te haga sentir algo, es justamente lo que de repente le falta a la industria automotriz en específico, yo que estoy muy metido en este rollo. De repente los coches caen y pecan de ser totalmente funcionales, pero con cero alma. Y se olvidan de esta parte nostálgica, que cuando eres niño, que cuando eres más joven, sueñas con un coche de esta forma, que te haga sentir, que te haga vibrar, que cada vez que lo veas te fascine. Y de repente se olvida esta parte, ¿no? Es increíble que por buscar funcionalidad olviden esto, ¿no? Y también, o sea, tienes diseños de coches desde que eres chiquito, que dices, no sé, o sea, el carrazo de no sé qué. Y se hace así y es de este color, o es todo negro, o sea, eso es lo que te hace como desearlo, ¿no? Como decir, órale, está súper diferente, o está súper así, cool, o sea. Yo creo que es un valor agregado tener un trabajo artesanal, porque, como tú dices, ya no es tan común. Y es mucho más precisa la mano humana, ¿sabes? O sea, el hacer algo muy detallado, ponerle mucha atención y hasta es cariño, o sea, le pones como una parte tuya y es algo muy peculiar, o sea, es muy especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.